Soy de los batallones movilizados del estándar de azul y estrella de plata Al clarín de la guerra nos alistamos y nos uniformaron con tanta gracia Los pueblos, las ciudades y las provincias formaron batallones para la patria y nos disciplinaron los oficiales aquellos que nos guiaron en las batallas Los del Chillán, el Valparaíso y los Navanes El Atacama con el Coquimbo son los compadres El Esmeralda es de los Pijes y viene el Talcán El Curicó batalló en victoria con el Colchagua El Chacabó con el Quillota y el Malipilla Valdín de Alburles, Caupolicán, Batallón Lautaro Allí en Chorrillos, Pecho a las Palas Todos luchamos, grandes soldados Los batallones movilizados Soy de los batallones movilizados del estándar de azul y estrella de plata Al clarín de la guerra nos alistamos y nos uniformaron con tanta gracia Los del Chillán, el Valparaíso y los Navanes El Atacama con el Coquimbo son los compadres El Esmeralda es de los Pijes y viene el Talcán El Curicó batalló en victoria con el Colchagua El Chacabó con el Quillota y el Malipilla Valdín de Alburles, Caupolicán, Batallón Lautaro Allí en Chorrillos, Pecho a las Palas Todos luchamos, grandes soldados Los batallones movilizados Los batallones que encuentres son los arro �ijos Los batallones oficin resistentes Los batallones de agresion Children lama Los batallones del con su mue Elebre Los batallones голnung de agresión